Camino a la alta Con tu vestido blanco que pronto lucirás Feliz me encuentro yo, tú como me verás Feliz también estoy, te podré compartir tu amor que fue ilusión Y hoy frente al altar te curaré mi amor Y tú me jurarás que siempre me querrás Y todos gritarán mucha felicidad Señor, aquí estoy frente a tu altar Yo te quiero ignorar que ilumines mi amor Ya que hoy en este día consagro mi ilusión Señor, aquí estoy frente a tu altar Yo te quiero implorar que ilumines mi amor Ya que hoy en este día consagro mi ilusión Te pido por favor Nos protegas a los dos Gracias te doy mi Dios Ayúdame a entender Te pido por favor Nos ayudes a los dos Gracias te doy mi Dios Ayúdame a entender Porque hasta Dios la amó Y hoy también la amo yo Oooo 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 Gracias por ver el video